La Comisión Reguladora de Energía establece que los precios oficiales de venta de combustibles serán los siguientes. En Huimilpan, El Marqués, Cadereyta, Pedro Escobedo, Querétaro, Tequisquiapan, Corregidora, Ezequiel Montes, Colón y San Juan del Río, el litro de gasolina magna valdrá 15 pesos con 67 centavos, la gasolina premium 17 pesos con 36 centavos y el diésel 16 pesos con 46 centavos. Entre tanto, en Amealco de Bonfil, San Joaquín, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Tolimán, Jalpan de Serra y Peña Miller, el litro de gasolina magna costará 16 pesos con 5 centavos, el litro de premium 17 pesos con 73 centavos y el diésel 16 pesos con 87 centavos. En Landa de Matamoros, el litro de gasolina magna estará en 15 pesos con 30 centavos, el litro de premium en 17 pesos con 2 centavos y el diésel en 16 pesos con 13 centavos. Usted puede consultar los precios del combustible a través del sitio oficial de la Comisión Reguladora de Energía www.go.mx-cre.